Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios Del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga a mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón No le temo al ancho mar Por América Latina Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes Esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En esta mañana Oiga Son las seis con seis De la mañana Acá en el sur de la ciudad Buenos días Gracias a Dios Por sus vidas Qué bueno que nos pueden sintonizar En esta mañana A través del ciento cinco punto uno De FM Radio Fórmula Morelia Les saludamos con muchísimo gusto Desde acá Desde el sur de la ciudad En la capital de las Canteras Rosas Junto a la sierra Mi estimado Felipe Muy contento Y dándole gracias a Dios Por esa vegetación Que el Señor Nos da aquí En este lugar Maravilloso Estamos muy cerca De veras aquí De la sierra Estamos a media cuadra A tiro de piedra Entonces bueno Pues saludamos con muchísimo gusto En esta mañana Dándole gracias a Dios Porque nos levantamos Con un corazón agradecido Como todos los días Y bueno pues Esperemos que usted ya Se encuentre despierto Es tiempo de despertar Y si ya se tiene que levantar Pues también Ya ni modo Ya levántese Y si ya está trabajando Pues ánimo Buen día Dios le bendiga Ahí en su trabajo Si ya va saliendo de trabajar Porque algunos van saliendo De trabajar también Bueno pues A descansar un rato Pero antes Estamos por aquí En contacto A través de La radio A través de este mensaje ¿Cómo estás Mi estimado Felipe? Muy contento pastor Y agradecido con el Señor Por la misericordia Que Él nos ha mostrado En esta mañana Y pues también contento Porque ya estamos En sintonía Con nuestros amigos Que ya Que ya se despertaron Y que ya se levantaron Y algunos que ya Tienen sus actividades Pues les bendecimos Ahí en esta mañana Y le damos gracias a Dios Porque podemos Escuchar su palabra Así es También está con nosotros Mi estimado Freddy ¿Cómo estás? Hola pastor Buenos días Bendiciones a todos Los radioescuchas Y qué bueno Que ya estamos juntos A través de las ondas De la radio Tiempo de despertar Bonito día Les saludamos Con mucho gusto A usted que cumple años Oiga Nomás eso faltaba Que nada Así que Hoy no nos saludara Dice Hoy es Hoy es Gracias a Dios Que es jueves Gracias a Dios Que es jueves Jueves qué? Jueves Día de milagros Día de milagros Jueves veinticinco Y es día de milagros Ahora Jueves veintiséis Por favor Veintiséis Veintiséis Se quedó en el día de ayer Sí Les digo Así es Es normal Eso está Normal Es parte del show No, no Lo agarramos Fuera del lugar Gracias a Dios Por la vida de ustedes Que nos sintonizan Esta mañana Ya levántese Ánimo Buen día Y mire La verdad es que Le damos gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da De estar nuevamente aquí Transmitiendo Con mucho gusto Este programa Para todos aquellos Que ya se despertaron ¿Por qué no empezamos Esta mañana A darle gracias a Dios Encomendándonos al Señor Mi estimado Freddy Sí Padre Santo Gracias por este día Que nos permites Despertar Gracias por la misericordia Que sabemos Es nueva cada mañana En este día Nos queremos poner En tus manos Queremos ser agradecidos Contigo Y pedirte Perdón Por todos los pecados Que hemos cometido Señor Sabemos que Si nuestros pecados Fueran como el rojo carmesí Como la blanca lana Vendrán a ser emblanquecidos Por tu gran misericordia Señor Bendice este tiempo Prepara nuestro corazón Abre nuestro entendimiento Señor Y que tu palabra fresca Venga revelada Por medio de tu santo espíritu Para que podamos ser Bendecidos Y para que podamos Seguir adelante En este camino de la fe Que tú nos has marcado Por medio de nuestro Señor Jesucristo Le damos toda la gloria Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Querido amigo Pues gracias Gracias por acompañarnos En esta mañana Tenemos unos teléfonos Aquí en cabina Para que usted nos marque Y pueda comunicarse Con nosotros Sobre todo le decía Si está celebrando Su cumpleaños O algún aniversario Que tenga que darle Gracias a Dios A lo mejor Dice Que no No quiero dar Gracias a Dios Porque Fue el día Que me casé Y como que no Soy muy feliz Pero bueno Hágalo Le damos ahí Nuestros números Para que nos marquen Claro Si teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O whatsapp 4433-2505-68 Llámenos Y aconteció Dice Estábamos viendo El día de ayer Allá En el libro De Ruth Dice Y aconteció En los días Que gobernaban Los jueces Que hubo hambre En la tierra Y un varón De Belén Dice De Judá Fue a morar En los campos De Moab Él y su mujer Y dos hijos Suyos Decíamos El día de ayer No te muevas Si Dios No te ha dicho Que te muevas El gran problema De nosotros Es que Nos movemos De donde Dios Nos pone Y perdemos La bendición Y eso Es triste Que muchos De nosotros Nos movemos Justo cuando Ya nos iba a empezar A ir bien Y no nos damos Cuenta Ni siquiera Nos dimos cuenta De que la bendición Estaba cerca Nos movimos Por alguna Razón Que nosotros Creímos Bueno Esta familia Dice Vivía en Belén Belén Está a unos Cuantos kilómetros De De Jerusalén Y eso Es la parte De Israel Era donde Ya habitaban El pueblo De Israel Acuérdense Que vino El pueblo De Israel Sale de Egipto Y son Cientos De miles De personas Que vienen Y están Yo le dije Que se hacían Tres meses Se hacían más o menos Tres meses El trayecto De Egipto A Israel Y ellos Se echaron En ese trayecto ¿Cuántos años? Cuarenta Nada más Cuarenta años ¿Por qué? Por su incredulidad Y entonces Ellos están Fuera De esa área De lo que ahora Era Israel Esos cuarenta años Estuvieron dando vueltas En el desierto Entre esas partes Donde estuvieron Uno Uno de esos lugares Se llamaba Moab Quiero que Quiero que vaya Usted Y vea también En el libro De números En el capítulo Treinta y tres Versículo cincuenta Si mal no recuerdo Este versículo Nos enseña Algo tremendo De la Del pueblo De Israel Recuerde que el libro De números Se llama así ¿Por qué será? Porque tenía muchos números Sí Primeramente Por eso Se hicieron Censos Durante todo Ese trayecto Y los censos Arrojaban Resultados Numéricos Entonces Por eso Se le llamó El libro De números Y Hacían cuentas De cuántos Habían salido Cuántos quedaban Cuántos se iban quedando Exactamente Cuántos eran mayores De edad Exactamente Por eso Por eso Se llama Números Versículo cincuenta No sé si lo tienes Mi estimado Este Felipe Dice Y habló Dios A Moisés En los campos de Moab Junto al Jordán Frente a Jericó Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Cuando hayáis pasado El Jordán Entrando en la tierra De Canán Echaréis de delante De vosotros A todos los moradores Del país Y destruirás Todos sus ídolos De piedra Y todas sus imágenes De fundición Y destruiréis Todos sus lugares Altos Hasta ahí Dice Eh Se fija Se fija Donde están Y habló Dios A Moisés En donde En las llanuras De Moab En las llanuras De Moab En los campos De Moab Pero estaba Pero estaba Al otro lado Del río Todavía no Entraban Fíjense Eh Todavía Todavía no estaban Ni siquiera Todavía por entrar Eh Dios les está Diciendo A Moisés Eh Cómo Tiene que hacerle Para que Él Pueda ver La bendición Para que Él pueda ver Eh El El propósito De su vida Cumplido Cuántos de nosotros No hemos visto Los propósitos De nuestra vida Es decir Eh En En pocas palabras Cuánto O palabras De la gente De allá de mi tierra Cuántos No la hemos visto Y uno dice ¿Qué es lo que no has visto? Tu suerte Si le dicen Y yo le digo No se llama suerte Se llama tu bendición El propósito De Dios En tu vida Cuántos dicen Ay Pastor Pero es que yo estoy salado Sí La verdad es que Si usted está salado Sí Si usted lo dice Pues así ha de ser ¿No? Y no ve Y no ve La suya Dicen No ve la suya Hay mucha gente Que está así Le puedo casi asegurar Que el 90% O más Incluso de aquellos Que han recibido A Cristo Mire Cuando ellos recibieron El pueblo de Israel Sale de Egipto Para ir a la tierra prometida A la tierra que fluye Leche y miel Y siempre A mí me impresiona ¿No? Cómo Dios les dijo Cómo le dice Para que tengas éxito en la vida Una tierra que fluye Leche y miel Fíjense Lo interesante de esto es Que para que haya leche Necesita que haya ¿Qué? Vacas Vacas Y si hay vacas Hay Pastos Viste Señora Chuletón Entonces No ya me dio Cadena alimenticia Si la cadena alimenticia Y entonces Se fija Le dice Ustedes les va a ir bien Para tener éxito en la vida Yo le dije una cosa Ayer o antier Dios no nos hizo Para fracasar Dios nos hizo Para que tuviéramos éxito En la vida Dios no te hizo A ti Querido amigo Porque no tenía Que hacer No Dios te hizo Con un propósito Nos hizo Con un propósito Y si no lo hemos logrado Y si no hemos visto Nuestra suerte Entre comillas Que no existe No existe tal Solamente Son las consecuencias De nuestras decisiones Lo hemos aprendido aquí Si usted hace Toma buenas decisiones Correctas Le va a ir bien Va a tener Resultados correctos Si Y si usted Lo hace incorrectos Pues el resultado Va a ser incorrecto Eso es obvio ¿No? Pero Muchas personas Les llaman a eso Suerte Pero nosotros Le decimos Propósito El pueblo de Israel Tenía un propósito Ya Establecido por Dios De entrar A una tierra Que fluye Leche y miel Wow Imagínese Que donde Hay comida Hay bebida Y dulce Y la Sí Vaya bien Y los campos Dice Donde Donde Están Las uvas Que para ellos Era tan importante Este Tener uvas Ahora ellos venían Fíjense Le voy a decir De donde venían Ellos venían De Egipto De un lugar Donde Aunque eran esclavos Tenían buenas tierras Porque ellos vivían En el delta Del Nilo Junto al Nilo Sí Sí Entonces Ellos conocían De agua Ellos tenían Regadí ¿Cómo se llama? De riego De riego Tierras de riego Donde sembraban Y todo el tiempo Tenían Allí sus Sus buenos Dices Cebollas Este Para sus verduras Todas sus verduras Sí Como copándaro Así más o menos Hay que sacarlos A la tierra prometida Le vamos a mandar A Felipe No a Moisés Bueno Pero Ahí está Póngame A tantita atención Entonces Ahora El pueblo de Israel Sí El pueblo de Israel Va a salir De eso Y Dios Les promete Algo mejor Leche Y miel Sí Donde fluye Y ellos fueron A ver si era cierto Mire que incrédulos Si usted se fija Y lee con atención La Biblia Dios nunca los mandó A ir a inspeccionar A investigar A investigar La tierra prometida ¿De dónde le salió a Moisés? Pues de su ronco pecho Sí Dijo No Pues hay que ver si es cierto Ay Y mire Cuántas veces Apliquemoslo a nuestras vidas Nosotros Estamos Vamos a ver si es cierto Y todavía El doctor Les dice Pues vaya A ver si es cierto Imagínese Imagínese Y Dios dice Ay este doctor Ay este Felipe Ya Ya te lo dijo Ya te lo prometió Sí Él lo va a cumplir Leerlo Bueno Así con esa seguridad De que Dios De que Dios es el que lo promete Y que si Dios promete Cumple Porque Dios No es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepiente O sea Dios no miente Ni se arrepiente Entonces Entonces Ahí está la clave Ahí está la clave Ahora El pueblo El pueblo de Israel No dice No dice No dice ayer Hay unos que Dijo Unos gigantes Sonos gigantes Y dice Y nosotros Pues parecemos Como chapulines Sí Sí Como langostas Como langostas Y una langosta Pues es un insecto Ahí Un chiquito ¿No? Entonces Y dice Pues no Nos van a aplastar Y el otro Decía No Es un pan comido Y ya Ya no nos echamos Al plato Y entonces Les dice Por incrédulos Se van A echar ¿Cuánto tiempo? Cuarenta años Treinta y nueve Años Y nueve meses ¡Wow! Yo tres meses ¿Se acuerdan Cuando están ahí? Cuando hacen eso Treinta y nueve Años Y nueve meses Para cumplir Los cuarenta años ¿Por qué se retrasa A veces la bendición? Le voy a decir Que es por eso Porque nosotros Nos somos Obedientes A la palabra de Dios Vamos Un poquito más atrás Porque no tenemos fe Porque no creemos Que Dios Que Dios nos quiera Bendecidos Es más De Hay tanta gente Que nos desanima Tenemos tanta gente Que nos dice Tú no la vas a hacer Y por eso Nos pasamos Cuarenta años Porque debiéramos En el momento En que conocemos De Dios Ya estar Ya estar En la bendición O sea Entrar inmediatamente Cuando conociste Al Señor Y por qué No has visto La tuya O sea Por qué no has visto Tu suerte Por qué no has visto El propósito de Dios Cumplido en tu vida Los deseos de Dios Cumplidos en tu vida Por qué no lo has visto Por qué todavía Tienes problemas Con tu familia Con tu esposa Con tu esposo Por qué todavía Tienes problemas Con tus hijos O con adicciones O con adicciones Vamos O por qué Tienes escasez Económica Sí O por qué tienes Problemas En tu salud Si se supone Que Inmediatamente Deberíamos ver La La tierra Que fluye La hecha y mía La bendición ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de fe Exactamente Quiero que Quiero que se comprenda Y que haga Precisamente Llega a esa conclusión Que lo que Nos está haciendo falta Es creerle a Dios Es comprometernos Con Dios Porque ¿Sabe qué fue Lo que hicieron Aquellos diez? No tenían Compromiso Con Dios O sea Ellos dijeron Pues sí Se ve Se ve bien Y está bien Pero Pero pues así Como que No Es que No tenían fe Y no tenían Compromiso Con Dios Entonces Cuando nosotros No tenemos Un compromiso Con Dios Yo quiero decirle Que Dios Tampoco Asume su compromiso De bendecirnos Y les dijo André pues Camínenle Pero ahora Pero ahora están En medio Del desierto En En las llanuras De Moab En unos Campos Que están Al otro lado Del río Jordán Que todavía No es la tierra Prometida Pero son Buenas tierras Entre paréntesis Si O entre comillas Más bien Son Buenas tierras Porque están También en la ribera Del Jordán Pero al otro lado Frente a Jericó Jericó está De este lado Del Jordán Y Moab Está Al otro lado Si Fíjese Cómo Es la vida Belén Está En el área Donde era La Exactamente La tierra Prometida Jerusalén Belén Toda el área De Judá Porque ahí fue Donde le tocó A Judá Si Este Es 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 Son los campos Buenos Es más Si usted Hoy va A Israel Si Ojalá pueda ir A Israel Usted un día Este Y yo espero Y también Pronto Próximamente Próximamente Les voy a estar Transmitiendo Desde Jerusalén Tiempo de despertar Y entonces Entonces Este Hay unos campos Preciosos Donde se siembran Naranja Naranjales Y de que Mucho tiempo Fueron áridos Fueron desiertos Fueron desiertos Los dos mil años Que el pueblo de Israel No estuvo Fueron Tremendos Ahí Allí se Se hicieron Los palestinos Dueños de todo Eso Todo esa área Recuerde que Los palestinos Son Los filisteos Si Entonces El pueblo Que Debió haber No debió haber existido Ahí Lo debieron haber echado Fuera Lo consintieron Lo consintieron Tanto David Como otros De los reyes Y cuando Tú consientes Algo que no está bien A la A la larga Te va a perjudicar Dios les dijo Dios les dijo Si ustedes ven Aquí donde estamos en números Capítulo 33 Leíste hasta Hasta el Hasta el 52 53 Dice Echaréis a que A los moradores De la tierra Y habitaréis en ella Porque yo Os la he Dado Para que sea Vuestra propiedad Yo ya se las di Fíjense Yo Ya se las di Os Las He dado Ya Ya les di esta tierra No es que Les voy a dar No No es que te voy a bendecir Ya te bendije Oiga Ponga atención Porque eso es para nosotros Dios No nos va a bendecir Que pasa Freddy Que ya nos bendijo Exactamente Las bendiciones Ya están ¿Dónde están doctor? Porque yo no las hallo Vea lo que dice Efesios 1 3 Busque la palabra De Dios Necesitamos conocer La palabra de Dios Mi pueblo no tiene Por falta de que? De conocimiento Mi pueblo Pereció Dice Por falta De conocimiento ¿Lo tienes? Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesús El Cristo Quien nos bendijo En los cielos Con toda bendición espiritual En Cristo ¿En dónde está la bendición? En Cristo ¿En dónde está la bendición? En Cristo En Cristo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Mi Dios pues suplirá Todo lo que nos falte De acuerdo a sus riquezas En gloria En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo ¿En dónde vamos a tener la bendición? En Cristo En Cristo ¿Y dónde andamos? En el mundial Si No queremos saber nada de Cristo ¿Y dónde está nuestra bendición? Ahí está señores Queridos amigos Usted que me escucha Damas y caballeros Andamos 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 Haciendo fuera De la olla Si Eso quiere decir Andamos Era un dicho Romano Y decía eso Cuando te estabas Equivocando ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Andamos Fuera De la olla ¿Por qué? Porque el primer compromiso Que Jesús Perdón Que Dios Él requiere de nosotros Es La familia Y cuando la familia Se mueve Amados Y se vuelve Otra vez Al desierto ¿Cómo crees Que le va a ir? ¿Qué pasó En el desierto Al pueblo de Israel? Se murió Toda una generación Amados ¿Qué era lo que iba a pasar En Moab A esta familia Del Imelec Noemí Y Coelión Y Majalón Los nombres están medio raros Pero No le voy a poner así A su hijo Pero Fíjese Se salen De la cobertura De Dios Salirse De la tierra Prometida Es salirse De la cobertura De Dios Donde Dios Te puso No te muevas Dios Te va a bendecir Allí Aunque Aparentemente No se vea Claro Es que Ya no me gusta Fuente de vida Me voy a otro Nada Es que acá Si hacen Y acá El pastor Si me saluda Amado No hay iglesia Perfecta Si Y si usted La encuentra No se meta ahí Porque usted La va a hacer Imperfecta Si Porque no hay iglesia No espere Una congregación Perfecta Hay un Dios Perfecto Con propósitos Perfectos Que ya nos ha Bendecido En los lugares Celestines Que tienen Toda nuestra bendición En Cristo Jesús Por eso es importante Que estudiemos La palabra De Dios Todos los días No de vez en cuando Sino todos los días Le aseguro No porque Lo digo yo Sino porque Su palabra Lo dice Que si usted Camina En rectitud En honestidad En En santidad Usted verá La gloria de Dios En su vida Porque usted Tiene fe Y usted asume Su compromiso Para con Dios Voy a una pausa Y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Les saludo con muchísimo gusto Ojalá usted pueda llamarnos En este jueves Dios le bendice Regresamos en un minuto Así es queridos amigos No hay suficientes palabras Para darle gracias a Dios Para adorarle Para amarle Yo le invito a que esta tarde Se una a nosotros Si usted vive aquí En la ciudad de Morelia Si usted puede Tiene la posibilidad Pero No solamente Este Lo deje así En una posibilidad Sino Inténtelo Si Porque una cosa Es decir No pues Si puedo Pero Pero hay otro día Si puede Y puede hacer Ese Es Es esfuerzo Es esfuerzo Es esfuerzo Alguien me decía Bueno Lo posible Ya está Díjese lo imposible No Este Véngase esta tarde Vamos a Adorar a Dios Seis de la tarde Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Y frente al Bosque Cuauhtémoc Ahí les esperamos No sé que va a ser un tiempo especial Porque Siempre es especial El tiempo que le dedicamos a Dios Y algo sobrenatural Está sucediendo En nuestras vidas Le decíamos ¿Por qué no vemos la bendición? Si la bendición ya está ahí Y Y hemos comprendido Porque nos salimos Del área De 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 la cobertura de Dios Porque Conociéndole No Esperamos O porque Desconocemos también Porque Vamos Es que yo no sabía Tienes razón Dice la Biblia Que por falta de qué Conocimiento Pereció el pueblo Pereció el pueblo Es decir Tenemos La pérdida De la bendición Por falta De conocimiento Y yo le decía El pueblo de Israel Está En medio del desierto Viendo Viendo Ya Al otro lado Del Jordán Están viendo allá Los campos Imagínense Ya están viendo Los campos verdes Allá Allá están viendo Las bacotas Aquellas que andan allá Y acá No tienen carne Póngase a pensar Usted ve Híjole Cómo les va bien Estos cuates Y Este Y son Y Fíjese Y son Incircuncisos Arrasenos Filisteos Y todas esas cosas Porque El pueblo Que habitaba La tierra prometida No era el pueblo De Dios Y si tenían Aquellas cosas Cualquier semejanza Es mera coincidencia Usted dice Y porque Aquellos si les va bien Y a nosotros no Porque usted está En el desierto Porque no le ha querido A Dios Porque no ha sido Obediente con Dios Porque no ha tenido Un compromiso Con Dios ¿Cuál es el compromiso Pastor? La familia Y Tenemos que Tener ese compromiso Con Dios Y si usted No ha hecho Un compromiso Dice No ha recibido La bendición De Dios O sea No ha hecho Ese compromiso Ni ante la ley ¿Sí? Ni ante Dios Pues usted No No está En el área De recibir La bendición Por eso Se necesita La bendición De Dios Necesita Que Dios Bendiga Su matrimonio Que las leyes ¿Sí? Que usted Haga un compromiso Un pacto Este es El punto clave Hacer un pacto Con Dios De que usted Va a llevar adelante Esa familia Hombre o mujer No sé No sé No sé A quién Le estoy hablando Esta mañana Pero Dios Le ha puesto A usted En su corazón El unirse Con esa mujer O con ese varón ¿Sí? Por eso La familia La familia Dijimos en días Pasados Nació en el corazón De Dios Como institución No es una institución Sociológica Que haya Que Como nos dicen Algunos Disque eruditos Es que la forma De que Las sociedades Vayan creciendo No, no Es muy diferente A la procreación Sí Como los animales Ellos Se aparean Para procrear Y sin embargo Hacen manadas Y son más fieles Que muchos de nosotros Entre ellos Y ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha faltado Compromiso Queridos amigos ¿En En qué? En En ordenar En cuidar En ver La familia Prosperada Por eso No se ve No se ve La bendición Porque Delante de Dios No hemos hecho Un pacto Nosotros No No le hemos creído Y por lo tanto No hemos asumido Una responsabilidad Por eso Hoy cualquiera Dice No pues Ya no nos llevamos bien Pues Ahí la cortamos ¿No? Y Y si Y si acaso Nos vamos Ante el juez Para que nos diga Y ahora Resulta que las leyes Dicen Hay este Divorcios Express O sea No hay necesidad De que Que los dos vayan Sino más uno Que diga Yo ya no ¿Cómo? La Biblia dice Muy claro Lo que Dios Ha unido No lo separe El hombre Y entonces ¿Por qué nosotros Como seres humanos Estamos Estamos desorganizando La familia Ahora ya se le pusimos Nombre Familias disfuncionales Si Ahora Lo normal Así entre comillas Lo normal Es que Hay muchos niños Que viven Con Papás Que no son sus papás Padres Que no son sus padres ¿Por qué? Es el padrastro Porque Son las segundas Nupcias De esta señora O de este señor Ya se casó Por segunda No Pero ya no vamos En segunda Ahora le hemos metido Tercera Cuarta Y hasta quinta Velocidad Dijo Dijo Jesús A la samaritana Le dijo Y el que tienes Ni siquiera es tu marido Tampoco Y dijo Cinco has tenido Y este es el seis Sí ¿Sabe? Cualquier semejanza Es mera coincidencia Y si estoy pisando callos Perdóneme No es mi intención Hacerle sentir Ni quedar mal Sino solamente Exponerle la palabra A Dios Y decirle Cómo Dios Le va a bendecir Asuma esa responsabilidad No se mueva Del área que Dios Se sale El tal El Imelec Con Noemí Y se van A Moab Amados Eso es regresar Y regresar A donde estaban Peor que antes ¿Sí? Si Belén Estaba pasando hambre Porque Por eso se fueron Porque había Había que dice Hambre Había hambre Había problemas ¿Cuántos no tenemos problemas? ¿Y sabe qué hicieron? Huir de los problemas Dijeron No nos vamos para allá Allá dicen que está mejor Sí Pero cómo es Dios Cumple su palabra Él les había dicho El desierto es para quién Para los incrédulos Y en el desierto Hay muerte ¿Qué fue lo que le pasó A esa familia? Se murieron ¿Quién se murió? El papá y los hijos Primero se murió el papá Se quedaron huérfanos Guau ¿Por qué me está pasando Lo que me está pasando? Y luego Se casan los hijos Y se casan Obviamente Fuera del orden de Dios Porque se casaron Con gente Que no Que no conocía Y que no creía en Dios Y que no amaba a Dios Sí Interesante Entonces Eran Incrédulos No os unáis En yugo desigual En yugo desigual Dice la palabra de Dios Ellos sabían eso Ellos tenían Mire Lo que estamos viendo de Ruth Es en el tiempo de los Jueces Y números es Mucho antes Yo les dije Después de los 40 años Vinieron 40 años de conquista Y después de los 40 años Vinieron 350 años de jueces Y por ahí Póngale a la mitad 150 Que haya sucedido lo de Ruth No tenemos la fecha histórica Pero 150 más 80 Son como 230 años Que Dios les había dado esta palabra Lo vuelvo a repetir Porque es importante Y habló Dios a Moisés En los campos de Moab ¿Dónde había hablado? En los campos de Moab ¿A dónde se regresaron? A Moab No se vaya a Moab No se mueva Dice Dice Junto al Jordán Frente a Jericó Diciendo Habla a los hijos de Israel Les dice Y diles Cuando hayáis pasado el Jordán Entrando en la tierra de Canaán Echaréis Aquí van las órdenes Echaréis de delante de vosotros A todos los moradores del país Destruiréis Todos sus ídolos De piedra Y todas sus imágenes De fundición Y destruiréis Todos sus lugares altos ¿Qué es lo que le está diciendo? Quita a sus dioses De en medio de ti Destruye eso No te contamines con eso Vas a echar eso De frente de ti Y echaréis a los moradores de la tierra Y habitaréis en ella Porque yo Os la he dado Para que sea vuestra propiedad Yo soy el dueño De todas las cosas Dice Dios Y yo Te pongo ahí Y a ellos Nos quitamos Pero a ti te toca quitarlos Yo ya di las indicaciones Si Ok Entonces El versículo siguiente ¿Qué dice? El 44 El 54 dice Y heredaréis la tierra Por sorteo Por vuestras familias A los muchos Daréis mucho Por herencia Y a los pocos Daréis menos Por herencia Donde yo Donde le cayere la suerte Allí la tendrá Cada uno Por las tribus De vuestros padres Heredaréis Y si no Echaréis a los moradores Del país De delante de vosotros Sucederá que Los que dejareis De ellos Serán por aguijones En vuestros ojos Y por espinas En vuestros costados Y os afligirán Sobre toda la tierra Que vosotros Habitaréis Dice Si tú dejas Si Si tú dejas De esas cosas A los habitantes A los A los dioses De ellos Si A las costumbres De ellos Si tú te adecuas A las costumbres A la manera De ser de ellos Tú vas a pagar El precio Allí Vas a tener problemas Entonces ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros venimos Al conocimiento De Dios Pero no dejamos Nuestras costumbres Seguimos con los filisteos Así que A lo mejor usted Ahorita Le está dando De desayunar A un filisteo O se está conviviendo Con un filisteo Por eso Necesitamos compromiso Con Dios Mire Dios Es un Dios celoso Dice la Biblia Que no comparte Su gloria con nadie Exactamente Y ese Dios Celoso Le dice Eh Él Sabe Sabe Le quiero explicar esto Cuando alguien es celoso ¿Sabe por qué es celoso? Porque tiene inseguridad Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone celoso? Porque hay alguien Sí Que está compitiendo Contra ti ¿Sí o no? Sí O sea Tú andas queriendo Quedar bien Con aquella chamaca Sí Es un jovencito De veinte años Y la chamaca De veinte De dieciocho años Y Wow Y entonces Usted dice Pero resulta que Usted es gelipe Y dice Yo ya la vi primero Pero llega Este Freddy Y dice Freddy no Pero yo Aquí Dice Carita mata Dinero Sí Entonces Entonces Vea Y ¿Quién va a ser el celoso? El que ya la tenía Sí El que es el dueño Realmente ¿Y este? ¿Por qué se anda metiendo aquí? Y Y entonces Ahora Vamos a ponerle un poquito Ya más arriba Más madura la situación Usted Está casado Usted tiene su esposa ¿Sí? Pero Resulta Que ahora Usted tiene una competencia ¿Sí? Hay por ahí un fulano Pero si ya está casada Y El compromiso con usted Usted dice Ay sí Pues Ya somos dos No ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted Es celoso Bueno ¿Qué es lo que pasa? Infidelidad Amados Si alguien es Ahora Véalo esto con Dios Dios tenía su pueblo Israel Y guardan dioses allá Dice No Esto si es el colmo O sea ¿Cómo yo puedo soportar? Sí Dice Dios Pastor Y es que el Señor No quiere que La fe Se desvíe Porque Dice que Él es El único Que Hace todas las cosas Posibles Que llama las cosas Que no son Como si fuesen Pero cuando Nuestra fe Se desvíe Se desvía Entonces el Señor Se pone celoso Porque dice Pues ¿Cómo te van a ayudar? Si yo soy el único Y sabio Dios Exactamente Por eso Dios Dice El compromiso Es conmigo No es allá Y el compromiso Que yo les estoy dando Es que lleven Adelante Esta familia Su familia Que cuiden Su familia Ah pero ahora Como las cosas Están Como las propuestas De ley De nuestro Gran presidente De la república Que no No dejamos De respetarlo Pero no estamos De acuerdo Tenemos que decirlo Claramente No estamos De acuerdo Señor ¿Por qué? Porque nuestros Principios Y valores No están De acuerdo Con eso Que usted está diciendo ¿Qué está diciendo? Pues que Vamos a permitir Que Los matrimonios No se llama Matrimonio eso No sé que se llame Pero no se llama Matrimonio Que las familias De Ya no Ni sé que nombres Les ponen por ahí Y es que Las costumbres ¿Sí? Están Son de los Dice Dice No 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 se hagan A las costumbres Sino Desechen eso Y es que La verdad Uno se adecua También O sea Tantas veces Has visto Ya esto Ya A lo malo Le llaman Bueno Y a lo bueno Le llaman malo Porque ahora Le aseguro En este momento Que me están criticando Más de 20 mil Gentes Por lo que estoy diciendo Pero eso dice La palabra De Dios Y lo que está Diciendo Y usted me está Criticando a mí No me está Criticando a mí Está criticando A Dios Porque es la palabra De Dios Hace uno Hace un Tiempo Yo iba 10 12 años Por ahí Iba yo A Puebla A A Ciudad de Puebla A un congreso Y Y tenía que recoger A alguien Allí En la En la estación De autobuses La La Tapo Se llama No La Capu La que va para aquel rumbo Ah de México Sí La Tapo La Tapo Allí iba yo Y entonces Este Llegué a ese Ese lugar Y este Por una de esas calles Y Definitivamente me perdí Y no sabía cómo llegar Y entonces Este Pues ya era tarde Y eran como las 9 de la noche O por ahí Y Pues ya se me hacía Ya me daba medio medio ¿No? Porque Y entonces Este Vi a una señorita Guapísima Y dije Wow Y dije Le pregunto No le pregunto ¿Cómo? Y dije Sí le voy a preguntar Y dije Pues con toda la pena Y ella estaba En la En la parada De un De unos De autobuses De los peceros De los peceros Que le llaman en México Y entonces Yo Me estaciono Y Y le bajo al cristal De mi carro Y le digo Señorita Discúlpeme Este Estoy cerca De la Del atapo Y me dice Sí joven Está cerca Ay 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 Dije yo Que 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 Resulta Que No era O Sabe Uno se va Con la finta Si Y hoy A lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno En otra ocasión Ejiendo buen samaritano Este Veníamos de visitar a una familia Doce de la noche Por una colonia Saliendo de esa colonia Y estaba Una señorita Con su Minifalda Y Y un 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 ¿Cómo se llama? Una mochila Una mochila grande Y su 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 ¿Cómo se llama? Para llevar las cosas Y le dije Seguramente Va a la central O O O Algún lado Y le dije Vamos Le dije a mi esposa Yo venía con mi esposa Le dije Vamos a A darle un ride Aquí al Por lo menos Al periférico Para que Porque aquí está Medio feo Y Nos paramos Le dijimos Este Se le ofrece algo Señorita Y Y Y justo En ese momento Vemos que está llorando Dice Me echaron De la casa Y Dije ¿Y a dónde va? Dice No sé No sé A dónde ir Traigo mis cosas Aquí Bueno Pues Este Le subimos Yo Ahí Subo En la cajuela Subo su equipaje Tremendo equipaje Lo subo Y Ahí vamos Y Mi esposa Le dice Dice Así Dice Ay Voy a orar Por usted Dice Sí Gracias Y Entonces Empezamos a orar Por él Por ella Y al rato Nos dice Gracias Porque nosotros Le llevamos a la central Porque nos dijo Que le lleváramos a la central Y nos dice Gracias Pero les voy a decir Una cosa No se van a enojar Conmigo No soy mujer No Y dije Y Y Y entonces Dije No te preocupes Me llamo Juan Carlos Dice No te preocupes Juan Carlos Dios te ama Pero tienes que Cambiar Ese estilo de vida Ella nos contó Ella nos contó una historia Tremenda Y Lo que ¿A qué voy? No, no le voy a explicar Más de todo lo que pasó Después Pero A lo que A lo que vamos es Hay cosas Que son malas Y que la gente Le llama buenas Y buenas Que la gente Le llama Malo ¿Por qué? Porque Hemos perdido Eso Nos hemos movido Amados Y cuando tú te mueves No vas a encontrar La bendición Espera en el Señor Confía en Y si tú quieres saber La continuación No de esta historia Sino De cómo Dios te puede bendecir Te espero esta tarde De hecho Esta es La introducción Lo que hablamos hoy Es la introducción De lo que esta tarde Vamos a platicar En la iglesia Vamos a decirte Cómo Recibir La bendición Que necesitamos Déjame orar por ti Padre En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Porque tú eres bueno Infinitamente bueno Inmensamente bueno Tu amor Nos ha sobrepasado Has sido tan bueno Con nosotros Y has tenido Tanta misericordia Señor Que nos has bendecido Con toda clase De bendiciones En los lugares celestiales En Cristo Jesús Y ahora que nosotros Estamos en Cristo Señor Somos herederos De esa bendición Te damos gracias Pero te pedimos Que tengan misericordia De nuestras familias En particular De nuestros hijos De nuestra esposa De nuestro esposo Señor Como familias Nos unimos Hoy Para aclamar A ti Señor Ten misericordia Y bendicenos Señor Bendice nuestra sociedad Bendice nuestra ciudad Nuestra nación Ten misericordia Señor Porque hoy Hemos hecho lo malo Ante tus ojos Pero venimos Con un corazón Quebrantado Y humillado Pidiéndote perdón Y misericordia Bendícenos Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Amigos Gracias por haber estado Con nosotros Una vez más Les invitamos A que Hoy les esperamos Esta tarde Dios mediante A las 6 de la tarde En Otendiana del Bosque Que está ubicado A un costal La facultad de medicina Exactamente Frente al bosque Cuauhtémoc Usted sube al cuarto piso Al tercer piso Y sube las escaleras Y llega al Auditorio de usos múltiples Bueno Ahí les esperamos También quiero recordar ¿Saben qué? Tenemos Bueno Van a tener un desayuno El sábado A las 9 de la mañana El desayuno Es a las 9 de la mañana Si usted quiere inscribirse Para ese desayuno Hoy todavía lo puede hacer Allí también Esta tarde Allí en el Hotel Diana del Bosque Vaya Y aparte su lugar Ya no se va a poder El sábado Siento decirle Que no es Te tiene que Prever todo esto ¿Sí? Entonces Hoy es último día Para inscripciones Para este desayuno Y que cuesta 120 pesos Es un buffet Es un desayuno buffet Obviamente Pues es de solamente El costo del desayuno Pero se va a dar Una plática Muy interesante Para las mujeres Así es de que Si usted quiere asistir E invitar a alguien Vaya hoy Aparte de su lugar Pague su boleto Y con mucho gusto Le esperamos El sábado A las 9 de la mañana Pues nos despedimos Mi estimado Freddy Dios les bendice Bonito día Y hasta mañana Recuerden que Dios es bueno Y que al que cree Todo es posible Le esperamos esta tarde Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer Una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar